Hola a todos, hoy os enseñamos lo último que ha llegado al canal del coleccionable de Deire ¡Adelante chicos! Gracias Pacheco, hola chicos, chicas y nada, sí, aquí estamos con más Dungeons & Dragons, dados andados, ya sabéis, la colección que, bueno, yo paré en la entrega 5 y que nos están enviando un amigo los factículos para que los podamos enseñar aquí en el canal Bueno, enviándolos, me los trae a casa, ¿vale? Tampoco se gasta dinero en mandarlos Bueno, 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 y aunque no presenta, estoy yo aquí grabando, hola chicos, soy Pilar Pues eso, pues aquí están los factículos del 30 al 34, ¿vale? Creo que es 30 en turno, sí, están bien ordenados Y nada, pues vemos que tienen más dados y vamos a verlos un poco en profundidad, ¿vale? No, pues otra cosa, las cosas son como son Pero solo traen dados todos los... Pero eso es un pedazo dado, hombre Algunos traen dados y otros traen pedazo dados, como en este caso, que teníamos uno rojo, que vino en otro de los factículos Aquí tenemos este pedazo de dado Que como consejo, dejar lejos de vuestro opaco del grupo, ¿vale? ¿De vuestro opaco del grupo? Sí, porque nuestro opaco con estas cosas puede matar personas en el mundo real, en la vida real Viene con una bolsita, viene con esto para que no se estropee nuestro fascículo Y aquí vamos a ver a qué nos enfrentamos o qué vemos en este nuevo fascículo Que aquí tenemos, pues nos habla un poquito la parte del consejo de sabios La persecuciones, ¿vale? Una parte que en muchas partidas se puede utilizar Y que son unas reglas que no se tienen tan en cuenta Y que quizás son un poco más difíciles Y bueno, pues aquí te las desgranan un poquito más Y pues bueno, tenemos muchas persecuciones, ¿vale? De hecho aquí tenemos persecuciones parte 3 ¿Vale? Parte 3, ya, madre mía Actividades entre aventuras ¿Qué está haciendo? Pues una actividad entre aventuras Como por ejemplo, coger gusano con la boca Parece parkour o algo de eso, ¿no? No sé Seguramente está haciendo algún deporte y se ha caído Ya, ya, ya Ostras Pues sí, en el tiempo libre se puede hacer cosas niños y niñas en daños andragón No todo es matar cosas y comprar equipo Mira, puede ser un colegio bárdico Efectivamente También puedes, pues eso, hacer más cosas Apostar, hacerte tu propio lo que sea Investigar, etcétera, etcétera Y aquí pues hablamos de las clases del colegio de los barros El colegio bárdico, el colegio de las espadas Que esta clase además, pues, moda bastante Y aquí tenemos el colegio del conocimiento Que es otra de ellas Y aquí el colegio de los susurros Otra de las Mira, esta imagen mola mucho ¿Y hay que hablar de susurros? Sí Y aquí tenemos la campaña 3 Esta ya es la campaña 3 La aventura, las profundidades de Cresilac Cresilac o algo así Cresilac Cresilac, algo así, a saber Leer al revés se me da regú Pues bueno, pues ya vemos esta campaña 3 Con estos bichejos Ah, pirañas Las pirañas que te van a comer Estos shawahin ¿Vale? Que tenemos aquí Que son estos bichos tan simpáticos Y aquí un shawahin gordo Este es el 30 El 30 y aquí vamos a enseñar ahora el 31 Uno Que viene Más dados Con dados ¿Vale? Y la publicidad no es engañosa Con dados y dados Pues otra de las cajitas Que la verdad que son cajas muy chulas Que tienen con este plastiquito Que es genial para luego abrir el resto de juegos Cortando así Y pues unos dados un poquito más grandes De lo normal Que ven en este verde manchado Verde entre verde y negro ¿Vale? Así haciendo olas Haciendo así olas Tiene mezclas de verdes y mezclas de negro Si es que los series se tendrían que haber llamado En vez de D y D D y D y D Dados Dramos Dados O sea Pues aquí está la cajita Y vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos Cohesión grupal Cohesión grupal Cohesión grupal Que evidentemente no se parece En el grupo Don't split the party Que es muy importante Cómo hacer mapas ¿Vale? De pueblos y aldeas Esto más enfocado quizás para el máster Aunque los jugadores también se pueden ir haciendo Su propio mapa Que es muy útil en algunos daños ¿Vale? Pero bueno esto La verdad es que si sabes hacer estos mapas Ya tienes La vida resuelta Como máster y como todo Oh Qué chulo Tenemos aquí Al paladín Al paladín ¿El de la taza? ¿Paladín a la taza? En este caso El juramento de los antiguos ¿Vale? Aquí el juramento de la venganza Este es el que llevaba Tony con Tesar Si no me equivoco Y el juramento de La redención Diferentes perfiles de paladín Para que tengas el paladín Un poco como quieras Y aquí un poquito de leer Un poquito de historia del mundo En este caso Te hablo un poco de Las bestias Que pueblan este mundo ¿Yo sabes que paladín me gusta? A la taza Sí El de chocolate Y aquí otra aventura De la compañía 3 Esta aventura El templo de Sekola ¿Se cola? Se cola ¿Se cola dónde? Se cola el templo Y aquí vemos Estos mapas ¿Vale? Que chulo Que los podamos probar A mí estos mapas Que hacen Me parecen muy chulos Porque visualmente Se ven muy bien Y quedan muy bonitos Mira Mira que delfines De hecho es eso Es un delfín de verdad No engañan y aquí pues más aguajín o sea que aquí vamos a estar bajo el mar bajo el mar aquí tenemos los retiros que viene con más en este caso un verde verde es aguajín ahora que sabemos pronunciar el nombre como son y tienen así un poco si tienen eso mezcla de verde y mezcla de blanco no brilla la oscuridad parece pero yo creo que ya es exceso de dados sí 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 ya empieza a ser un poco excesivo el tema dado sí y vamos a ver qué más tenemos por aquí este fascículo 32 que nos meten monturas y vehículos este lado un poquito de su unas sobre las runas que nosotros no hemos usado muchas runas nuestras partidas pero bueno colegio bárdico aquí serían los otros colegios los que no están reflejados en el básico aquí hablamos del bárbaro de la senda del guerrero de totémico y de otras sendas vale espíritu totémico y tal y las otras sendas de los babos con el paladín el juramento de conquista otro de los perfiles y pues aquí un poquito de historia sobre los cienos que son estos bichos de aquí una especie de pastas babosas de varios colores y la campaña tres mejor así en eso cuando se enfrentaba ellos el templo de sec secola la segunda parte o sea que se han colado dos veces ya o la primera no salieron no sabríamos deciros aquí lo vemos y el cubo gelatinoso es uno de los malos míticos míticos y simon años and dragons y muy divertidos tal incluso en la peli que está en el momento hasta la vuelta en la peli con el cubo que latinos vale pues el 33 que trae vamos a ver que tenemos por aquí pues tenemos más adictos un perfil de verde-negro Tenemos aquí, que se ven bastante bien Y nada, pues eso Para adicción a nuestra colección Unos cuantos lados más Tenemos El cartón, como siempre Y tres nuevos círculos Druídricos, es lo que anuncian aquí Y bueno, variantes para el sueño Y el descanso, interesante Esta lleva descansando mucho tiempo Quizás Una especie de varita Yo creo que es una varita El druida, el círculo de la luna Que este es de los más chulos Y aquí, pues eso, la parte del círculo de la luna La forma salvaje Mola mucho, el círculo de sueños Que este no lo conozco Y el círculo de las esporas ¿A qué espora? Mira qué guay Y aquí, pues un poco de lore Sobre los dragones Y aquí en la portada Tiamat El dragón de siete cabezas Que esperamos que no sea tan duro de matar como parece Las sagas Otro de los enemigos también Que tiene mucho tiempo De daños al dragón Clásicos No sé si hay brujas Creo que es Y aquí tenemos la aventura tres El templo de Sekolá Parte tres ¿Vale? Ya sabéis que estas aventuras Vienen divididas en varios tomos Y aquí, pues bueno Este tiene pinta de ser Si no el malo final Ahí hay Ahí poco le queda, ¿no? Si no, al final El de antes Y el treinta y cuatro Último tomo Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Hay de los que Pues mira Nos han traído Uy, estos Estos sí que no se los puede mandar a Paco Esto pesa Como si estuvieran muertos Madre mía Cuidado a ver dónde los lanzan Los puede sacar un ojo, ¿no? Son muy bonitos Porque mira Qué bonito es este lado ¿Vale? De metal Qué bonito Pero es verdad Que pesa lo suyo, ¿eh? Oh, qué bonito así Sí, sí Pero y estos Estos en realidad Ruedan bien Ruedan poco, ruedan poco Claro, entonces No sé yo, ¿eh? El de 20 rueda un poquito más Al final Pues mira Se acaba un Está pronto Podemos devolver El cuatro Más bien a mí Mira, ala Pues están guay La verdad es que son dados Muy bonitos Son bonitos Pero yo no jugaría con ellos No, yo creo que quizás Más de adorno O si tienes una Torre de dados Donde lanzarlos O un tiradados Es resistente Pues ahí quizás ¿Vale? Porque es verdad que Es una mesa En una torre Como no sea que aguante Bien, también te cargas la torre Sí, pero bueno Siempre te doy menos Cargarte la torre Que una mesa de mesas Para juegos.com Misiones secundarias Aquí un poquito Sobre esa parte del juego Que también mola mucho Y el clérigo El clérigo que nos mola tanto Con el dominio de la forja Que bueno, la verdad Que no lo hemos utilizado ¡Ay! Clérigo dominio del crepúsculo Este es el mío Este es el que llevo yo con Avan Esto es una maravilla A todas luces Es genial El crepúsculo hace de todo Menos calceta De verdad Tiene un montón de habilidades Y yo lo disfruto Mogollones Yo te imaginaba ahora Como el de la peli de crepúsculo Igualito Igualito El paladín El paladín Juramento de gloria Que ya ves que Va a pecho cubierto El juramento De la vigilancia Del paladín Y aquí un poquito Sobre los orcus ¿Vale? Que no son los orcus Son los orcus Aquí los vemos Y los tumularios También muy clásicos Los tumularios Y seguimos con aventuras El dilema Del cetro Hendido Que sería Una nueva aventura Esta imagen tan chula De este de mentor Hoy no Que eso es de otro IP Pues aquí vemos Pues eso Algunos objetitos Que justo se pueden dar objetos No pasa nada ¿Vale? Aquí lo vemos Y pues aquí sería Y terminamos con un tumulario Un señor tumulario Con una pinta Bastante Espelunante Y nada Esto es lo que traen Estos últimos fascículos Que nos han llegado Hasta el número 34 Seguiremos enseñándolos por aquí Recordad Ahí creo que era 100 si no me equivoco 80 o así Y pues bueno Pues vamos a tener Dado para un tren Me dicen Que a mitad de la colección Ya empiezan a dar Otras cosas distintas Con un poco de suerte Si me amigo no se calza Lo veremos aquí Así que nada Chicos, chicas Muchas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós